La señora ministra me hablaba de ataques personales. Yo no sé si se ha escuchado. Yo no sé si ha sido consciente del tono y de la forma en la que me hablaba. Yo soy la portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Violencia de Género. No soy su hija, ni su hermana, ni su amiga. Y el tono que amplia conmigo, desde luego, no es el tono que yo he podido emplear en mi discurso. Y de verdad que no reconozco en absoluto ningún ataque personal que haya podido hacerle a su persona. Vigile el tono y vigile las formas. Y se lo pido, por favor. Le podría dar un consejo. La edad es lo único que se cura con el tiempo. El cinismo no. Le podría dar un consejo. La edad es lo único que se cura con el tiempo. La edad es lo único que se cura con el tiempo. Le podría dar un consejo. La edad es lo único que se cura con el tiempo.